Oración de la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No existe nada más hermoso que despertar y pensar en ti, mi Dios. En este día me propongo ser ejemplo tuyo, ser testimonio de ti. Seguir tu palabra, que se vea revestido en mí la caridad, la humildad, la comprensión, la paciencia y la fraternidad. Gracias, Señor, porque me regalas la oportunidad de abrir nuevamente los ojos, de ver esta hermosa mañana que es tu creación, de poder ver y hablar con mis seres queridos. Sé que existen algunas familias en las que recientemente han habido pérdidas de un ser querido, o quizás están en el proceso de lucha contra alguna enfermedad. No te apartes de ello, Señor, y haz que busquen en ti la fortaleza que necesitan. Te pido, Padre, que derrames tus bendiciones sobre mí y mi familia en este día, especialmente en las actividades que hoy emprendan, en mis proyectos, en mi trabajo, en los sueños que tengo por realizar. Confío en tu infinita misericordia, que siempre me acompañarás. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano aparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu bendito manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente. Bendíceme con un like, por favor. 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 Gracias por ver el video.